Forja es nuestro programa de formación y entrenamiento corporativo que nos permite desarrollar las competencias requeridas por los distintos roles de la compañía. Forja aborda las necesidades y requerimientos de la división de farming, división de processing y la división de administración. Cada uno de estos ejes cuenta con programas específicos relacionados a las necesidades y requerimientos de formación y entrenamiento de cada uno de ellos. Existen distintos canales, es más, pronto daremos a conocer nuestra plataforma e-learning donde podrás acceder con un usuario y conocer la malla formativa que hemos desarrollado para ti. Ahora, el principal canal siempre va a ser tu jefatura directa.